¿Qué tal amigos? Muchos de vosotros me escribís diciéndome que estáis atravesando a día de hoy una situación de penuria financiera, de escasez económica y también me solicitáis que os explique qué es lo que hice yo cuando hace años me encontraba también en esas mismas circunstancias, cuando me encontraba sin dinero en mi vida. En este vídeo quiero especialmente para todos vosotros ayudaros con cuatro pautas concretas que a mí me ayudaron a salir de la penuria financiera. Esto amigos es fundamental en cualquier aspecto de nuestra vida pero lo es muchísimo más cuando estamos tratando de recuperar el equilibrio, el balance, la armonía en nuestra vida financiera. Tomar dominio de nuestra esfera interna que corresponde a lo que sentimos, a la esfera del corazón, de nuestros sentimientos y por supuesto de la esfera mental, de la esfera psicológica, de aquello que estamos pensando, del diálogo que sostenemos con nosotros mismos a lo largo de todo el día es fundamental. Y esto amigos en esta situación puede parecer que es el pez que se muerde la cola ¿verdad? Si estamos ansiosos, si estamos nerviosos, si estamos preocupados porque el dinero no nos llega ¿cómo poder tener ese dominio? precisamente en esos momentos, en esas situaciones es cuanto más tenemos que trabajar nuestra quietud mental y nuestra paz interna, nuestra paz del alma. ¿Qué os puedo decir para ayudaros a lograr ese estado? Pues todo lo que yo hice y que durante tantos años llevo aplicando con éxito tanto en mi vida como ahora a nivel profesional con mis alumnos y clientes. Trabajar la meditación, meditación diaria fundamental, especialmente por la mañana, nada más nos levantamos ¿por qué? Para sintonizarnos ya a lo largo de todo el día con esa energía de bienestar que nos va a ayudar a atraer todo lo positivo a nuestra vida. Repito, meditación matutina fundamental. Realizar visualizaciones, realizar afirmaciones o decretos positivos, decretos empoderadores. En mi canal tenéis infinidad de vídeos donde hablo de ello, con las técnicas, los sistemas e incluso las frases más poderosas para lograr resultados de una forma más sencilla y en lo posible más rápida para que los resultados lleguen a vuestra vida. Una vez hemos adquirido un poco más de claridad mental, de sosiego y de paz en nuestro interior, el siguiente paso es definir de una forma concreta, específica, lo más exacta posible, dónde queremos dirigirnos. ¿Qué propósito queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo? Y por supuesto crear un plan de acción con metas también específicas para seguir ese proceso? Y muy importante, establecer una fecha de inicio para acometer ese plan y por supuesto una fecha de finalización. No te preocupes si en el camino surgen inconvenientes, surgen problemas, surgen trabas, que es lo más lógico que sucedan, y no consigues tu objetivo en la fecha que te has previsto en un inicio. No pasa nada, pero el establecer un horizonte temporal de una forma definida te ayudará a nivel mental a clarificar cuál es tu propósito. Y eso amigos es el 90% del éxito. Si estás en una situación límite actualmente, posiblemente no puedas iniciar este paso. Pero en la medida de tus posibilidades, empieza a ahorrar en cuanto te sea posible. No importa la cantidad, posiblemente al inicio sean simplemente 20, 80 o 200 dólares cada mes. No pasa nada, pero empieza cuanto antes. En el mundo del ahorro y fundamentalmente en el de la inversión, el aspecto del tiempo es vital para crear un patrimonio, por lo que empieza a ahorrar y posteriormente a invertir tu dinero cuanto antes. Normalmente las emociones de las personas suelen ser una montaña rusa, suelen hacer dientes de sierra, arriba, abajo, arriba, abajo. Pasamos de estar plenamente motivados a estar completamente desanimados, sin propósitos ni motivaciones en la vida. Para que eso no te ocurra, es importante seguir manteniendo los otros tres pasos, los pasos anteriores que hemos comentado. Pero fundamentalmente lo que debes hacer es seguir creciendo, seguir aprendiendo. Ese aprendizaje continuo te va a dar una visión mucho más amplia de todas las metas que puedes conseguir en tu vida y en primer lugar el mejorar tu situación financiera. Por eso no dejes de crecer, no dejes de formarte continuamente. Muchos de vosotros también me preguntáis qué es lo que hago yo de forma concreta en un día normal. Y si puedo, en la medida que puedo, porque tampoco puedo todos los días en función del volumen de trabajo que tengo, suelo dedicar un mínimo de dos horas diarias a mi formación personal. Entender, amigos, que si una persona como yo, que se dedica a la formación, no deja de formarse continuamente, pues muchísimo más debemos hacerlo si no estamos trabajando en este campo profesional. Si estamos adentrándonos ahora en el campo del desarrollo personal, del crecimiento interior o en cualquier otro ámbito que tú desees progresar. Si deseas avanzar y alcanzar retos de forma específica en un área profesional en tu vida, pues capacítate al máximo en ese área. Pero no dejes de evolucionar nunca. Sigue aprendiendo y sigue adquiriendo nuevos conocimientos, habilidades de forma continua. Eso no sólo te va a hacer mejor a nivel profesional o en ese área concreta que tú hayas elegido, sino que te va a convertir en una mejor persona en todas las áreas, en todas las facetas de tu vida. Aplica todos estos pasos con disciplina. Puedo decirte que gracias a ellos y gracias a Dios puedes salir de mi situación financiera precaria y años después tener una situación totalmente distinta y mucho más tranquila. Que como bien sabéis, esa tranquilidad económica también es fundamental para vivir una vida plena y ser felices y estar mucho más tranquilos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Amigos, espero que sigáis estos pasos, especialmente las personas que estáis desgraciadamente pasando malos momentos financieros en vuestra vida. Os envío un fuerte abrazo desde Barcelona y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y únete a una comunidad de más de 80.000 personas. Y si deseas comprar alguno de mis libros o realizar alguno de mis cursos, entra en mi página web lasleyesdeléxito.com